Bienvenidos Gamer, aquí estamos viendo el trailer del próximo Silent Hill que va a estrenarse ya mismo y en directo va a haber una premiere mientras tanto los creadores del juego nos avisan que durante el juego si tomamos una decisión luego no vamos a poder volver hacia atrás de la decisión tomada con lo cual va a ser muy importante cada una de las decisiones que tomemos en el juego a medida que se nos presente para el desarrollo de la historia y el avance del juego y seguramente tomar un camino u otro como veis el juego tiene unos gráficos impresionantes aquí veis algunas delicias de imágenes de lo que nos vamos a encontrar y ya os digo que las decisiones van a ser irreversibles a menos que comencemos una nueva partida con lo que vamos a tener que tomar las mejores decisiones en cada uno de los momentos en los que vayamos avanzando en este juego de historia y si os lo estáis preguntando si va a ser para dispositivos móviles y la premiere del juego va a ser el 31 de octubre en todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!